sarcástica reacción de álvaro uribe ante audio que lo culpa por incidente de la esposa de maduro con su prótesis dental a través de su cuenta oficial en x el expresidente álvaro uribe vélez citó un curioso vídeo que se ha viralizado en redes sociales dicho material a manera de broma resume un supuesto entramado detrás del incidente que vio cilia flores esposa del líder venezolano nicolás maduro durante su discurso en la conmemoración del día del trabajo estamos buscando al odontólogo que trabajó la prótesis de silita tenemos ya varios audios que mostraremos al país sabemos que es la ultraderecha que modificó la plancha prótesis dental para crear zozobra en la población dice el audio luego continúa mencionando los supuestos responsables involucrados ya identificados son el colombiano expresidente álvaro uribe leopoldo lópez el cantante bad bunny y el cabecilla principal de esta banda identificado como el dientón de apellido suárez un jugador de fútbol pues bien el exmandatario se tomó con humor el asunto y le siguió la corriente estos bandidos como los de aquí buscan siempre involucrarme en crímenes cobardes y ostentosos comentó el expresidente uribe así fue el incidente de silita el pasado 1 de mayo mientras pronunciaba un discurso en el marco de la conmemoración del día del trabajo la primera dama de venezuela vivió un bochornoso momento que no pasó desapercibido para las cámaras pues el evento se transmitió por televisión nacional mientras pronunciaba su discurso la prótesis dental de cilia flores por poco se sale su boca la primera dama reaccionó rápidamente y se tapó con su mano izquierda evitando que la pieza postiza terminará en el suelo tras lo ocurrido flores dijo estaba comiendo un chicle acto seguido maduro intervino en el evento y tratando de minimizar lo que le había acontecido a su esposa anotó se mordió silita está masticando un chicle